Muy buenas motivados, no os creáis nada de lo que escuchéis en este vídeo. Hoy vamos a hablar de qué es el éxito. El éxito, claro, nos ha vendido la sociedad consumista, materialista, una noción de éxito, ¿no? O sea, las personas hemos venido subiendo peldaño a peldaño por una escalera que creíamos que nos iba a conducir a un éxito y de pronto muchas personas llegan a la cima, se sienten vacías y nada tiene sentido. Da igual lo que hayas conseguido, lo que hayas acumulado, de pronto no tiene sentido ni significado y se dan cuenta de que han colocado la escalera en la pared equivocada. El éxito es algo subjetivo. El éxito tiene que ver con honrar tus valores. El éxito tiene que ver con descifrar qué es lo verdaderamente importante para ti en tu vida. Qué es aquello que le da sentido. De qué manera, ostras, cómo crear tu vida para que te levantes por la mañana motivado y te vas a dormir agradecido. Para mí, por ejemplo, el éxito es sentirme libre. El éxito es ser auténtico. El éxito es ser feliz. El éxito es hacer con mi vida algo en lo que crea, algo que me apasione, algo que honre mis valores, algo que venga desde dentro. De hecho, el éxito para mí es sentir que yo no estoy eligiendo quién estoy siendo y lo que estoy haciendo. Simplemente estoy permitiendo que el ser con el que nací se manifieste y guíe mis decisiones a la hora de lo que hago profesionalmente con mi vida. Es un éxito que va más allá del éxito. Porque de pronto, cuando honras esta nueva visión de éxito que es subjetiva y que tiene que ver contigo, de pronto puede ser que incluso coseches el éxito que te propone el sistema. De repente te aplauden y tienes reconocimientos, pero ese jamás ha sido tu objetivo. Tú has sido exitoso disfrutando del camino. ¡Qué bien! Viene el éxito en forma de reconocimiento, el éxito en forma de abundancia económica. Claro que lo agradeces, pero esos son resultados. Tu objetivo siempre ha de ser el mismo. Honrar tu verdadera definición de éxito que tiene que ver con ser verdaderamente quien eres. Muchas gracias por estar al otro lado. Por favor, dejad vuestros comentarios y preguntas sobre el autoconocimiento aquí debajo. Y por favor, suscribíos de una neutra vez.